Soy Miquel Celan ¿Ondo? ¿Con gusto? ¿Qué? ¿Has conseguido éstas? ¿Dun engancharte que viene? ¿Oso voces? ¿La jordurias? Sí, en la uruguay, a ver, esto es un pedazo Y ahora ya que está primero Veas que estábamos en la uruguay Esta es todo el Parque Nacional de ti Hasta en la zona también Ya esta ésta tiene un poco de vuelta ¡Eso, eso, eso, eso! ¡El bueno! ¿Ya estás en la uruguay? ¿Ya estás muy bien? Ya, 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 si nos hemos robado Ya, total ¿Dónde estamos? ¡Dónde estamos, ¿no? ¡Blenos, no nos ha pasado! ¡Oñor, no nos ha pasado! ¡Venga, venga! ¡Pasa guaynte, que grabo! ¡Venga! ¡Pasa guaynte! ¡Pasa guaynte! ¡Hala, Aray! ¡Vamos! Ya está, ya risada . 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 ¡Buah! ¿Y qué es lo que pasa con él? Ahí, ahora corta en la ciudad. ¿Qué haces? Tiene que haberlo oslo. Ya, ahora está muy raro, hombre. ¿Todo ahora? Tiene que ser un poco de mil kilómetros. Es lo mismo que son los días en las pistas, y en las piscinas. El GPS también está hablando de la gente. ¡Isas eso! ¿Qué es lo que nos haces? ¡Vale, vale! ¡Hala pues! ¡Hala!